La Unión Suprema Por eso cuando te sientas sola me llamas Y si recibo un gol porque tú quieres calor Y yo sin mucho rodeo le caigo este montón ¿Por qué será que esa nena a mí me busca? Porque le gusta como que huéste se la junta El rato que yo te daba nadie te lo da Por eso es que tú me llamas hasta de madrugada Y en verdad esto no es lo que yo quería Pero me metí en la mente que esto es lo que haría Cuando tú me llamas yo lo como y te respondo Pa' darte lo tuyo vuelta hasta el fondo Acariciarte, besarte y desnudarte Cuestión de que se te haga difícil olvidarte Cuando tú me llamas yo lo como y te respondo Pa' darte lo tuyo vuelta hasta el fondo Acariciarte, besarte y desnudarte Cuestión de que se te haga difícil olvidarte Porque ella me llama el celular Porque quiere sentirse Esta bilota por el huéste Porque ella me llama el celular Porque quiere sentirse Chiquito y contento Cuando me la vengo adentro Le dejo el cantamiento, la conecto perfecto Y yo no me arrepiento y sin decir lo que es cierto Nos vemos pa' la otra pa' que hagas el mismo No te olvidaste de mí porque sabes lo que dices de vivir por ti Y a tu bar yo me fui Nunca tuve un ojo en el amor, mucho menos en la cama Por eso es que lo como cuando me iba Cuando tú me llamas yo lo como y te respondo Pa' darte lo tuyo vuelta hasta el fondo Acariciarte, besarte y desnudarte Cuestión de que se te haga difícil olvidarte Cuando tú me llamas yo lo como y te respondo Pa' darte lo tuyo vuelta hasta el fondo Acariciarte, besarte y desnudarte Cuestión de que se te haga difícil olvidarte Ella me llama el celular Ella me llama el celular Porque quiere sentirse Porque ella me llama el celular Porque quiere sentirse Está bien yoga por el western Este es el western Con los musics Venimos matando Ya tú sabes, mami Te lo dije Que yo soy el que soy Por eso tú me llamas Por la music El que perfecciona los estilos Y los pone duro No me iban pa' acá Te lo dije que tú me ibas a llamar Otra vez Cuando tú me llamas Yo lo como y te respondo Pa' darte lo tuyo Puerta hasta el fondo Cuando tú me llamas Yo lo como y te respondo Hasta el fondo Cuando tú me llamas Yo lo como y te respondo